Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis soy Svieta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar mi pastel de carne preferido. Amigos, he probado muchos pasteles de carne pero como este ninguno. Y es porque sale tremendamente jugoso, sale muy rico de sabor y tiene una textura impresionante. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y ricas. Vamos a necesitar 500 g de la carne picada. Los que me seguís sabéis que yo prefiero picar la carne por cuenta propia porque así queda más jugosa. Los que queréis la misma picadora que la mía os dejaré el enlace debajo del vídeo en la descripción. Rallamos 700 g de calabacín. Añadimos una generosa pizca de sal y mezclamos. Y dejamos calabacín en reposo unos 10-15 minutos. Picamos finamente la mitad del pimiento rojo. Y también cortamos finamente media cebola. Y también picamos unas hojitas de albahaca o también puedes añadir perejil, las hierbas aromáticas que tengas en casa o las que más te gusten. Y exprimimos el jugo de los calabacines. Y añadimos la cebolla. La cebolla, el pimiento, la albahaca. La carne picada. La carne que estoy utilizando es de ternera pero podéis utilizar carne de pollo, de cerdo, la que tengáis. Añadimos una cucharadita de ajo en polvo. Otra pizca de sal, pimienta negra molida, dos huevos y mezclamos todo muy bien. Untamos el molde con un chorrito de aceite. El tamaño de mi molde es de 23 x 23. Y ponemos dentro el relleno. Y untamos por arriba con yogur. Horneamos a 200 grados con calor de arriba y abajo durante unos 50-60 minutos en la balda del medio. Pasada 1 hora espolvoreamos el pastel por encima con queso. Yo aquí tengo 130 g de queso rallado. Y lo ponemos bajo el grill hasta que se dore. He tardado en gratinarlo 15 minutos. El pastel se puede comer tanto frío como caliente. ¡Mmm! ¡Qué bueno que está, amigos! Se come casi solo. El queso que le he puesto por arriba le aporta un toque muy rico. El queso que he utilizado es queso cheddar. Este pastel, amigos, no necesita ningún tipo de acompañamiento ni salsas, nada. Amigos, probad este pastel porque estoy segura que os va a gustar. Cuéntame en los comentarios que tal os pareció la receta y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.